La mañana de este martes, el sistema penitenciario realizó el traslado de privados de libertad del centro carcelario Matamoros a la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de Capitalina. Los privados de libertad que se encontraban en el cuartel Matamoros, zona 1 Capitalina, fueron trasladados a diferentes centros carcelarios. El portavoz del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, indicó que de los 35 reclusos en Matamoros, 11 fueron llevados a Mariscal Zavala, zona 17. Entre ellos, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Derivado a ello y al cumplimiento al acuerdo gubernativo 557-2015, publicado el día de ayer, se realiza un operativo que inició el día de ayer a las 10 de la noche. Este culmina el día de hoy a las 4 de la mañana con el traslado de los 35 privados de libertad que estaban recluidos en el centro de detención para hombres y mujeres de la zona número 1, el cual obviamente queda sin vigencia. Esto derivado a que en zona 17 ha sido afecto, una readecuación, un fortalecimiento estructural por el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con el Ministerio de Gobernación. Dentro de las 11 personas, obviamente el expresidente Pérez Molina, por el perfil de vulnerabilidad que fue catalogado en primera instancia, donde fue recluido en zona 1, es parte de la población que fue trasladada acá a zona 17, dentro de esos 11 privados de libertad. Rudy Esquivel dijo que la jueza Gisela Reynoso, quien también se encontraba en el centro carcelario ubicado en el cuartel Matamoros, fue llevada al centro preventivo para mujeres Santa Teresa, zona 18. En este caso, la fémina que estaba recluida del centro de detención para hombres y mujeres de la zona número 1, fue trasladada al centro de detención preventiva para mujeres Santa Teresa. ¿En qué área está ella? ¿En el área de administración? ¿En dónde fue ubicada? Bueno, por ser un perfil de alta vulnerabilidad, recordemos que su ubicación no es pública, pero quedó recluida bajo medidas de seguridad idónea al requerimiento que en efecto ella posee por el caso que conlleva, y el perfil obviamente que en su momento dado ejecutó como servidora pública de alto nivel de riesgo en el tema judicial, pero está recluida en un área que permite las garantías de seguridad meritorias para tal efecto hasta nueva orden. Según Esquivel, el centro carcelario en el cuartel Matamoros ya no será utilizado, por tal razón fueron trasladados los privados de libertad. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández. Música Gracias.